Leonardo Pedrouza, a poner a punto un poco la información de la muerte de este policía, la verdad que en momentos donde iba a su trabajo estaba a punto de jubilarse el hombre. Vimos y escuchamos el dramático testimonio también de su hija ayer, Leo. Fue tremendo, pero por suerte la policía avanzó y avanzó rápido, incautando la moto del funcionario policial Jorge José Martínez, de 50 años, que fue asesinado en los accesos. ¿Qué importancia tiene este hallazgo? Bueno, permite ubicar la zona hacia donde se dirigieron los delincuentes, permite quizás, ojalá, que científica, que hizo un trabajo muy minucioso en el lugar, generalmente cuando se incauta algo muchas veces se traslada y esto genera una manipulación externa que puede contaminar, y no, se fue científica hasta el lugar y sin tocar la moto, cuando terceros hizo su tarea de pericias que puedan arrojar algún tipo de huellas. Hablábamos con la hermana, concretamente, de quién es el dueño de esa casa y nos decía que su hermano hace un mes que no está allí, nos contaba que tiempo atrás había sido amenazado para que se fuera de esa vivienda, estamos hablando del barrio 19 de Abril, ubicado en Luis Valle Berres y Ruta 5, a unas 15, 20 cuadras del lugar donde se suscitó este crimen. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas, no obstante, investigadores de la zona 4 ya han avanzado en posibles sospechosos y en esa línea se está trabajando. El arma de reglamento que le robaron no aparece. Claro, se deshacen de la moto por cuestión de prueba, ¿no? Por una cuestión exacta, exacto. Ubicarla en otro lugar tratando de que, bueno, en caso de que te hallan en la casa, no encontrar esa evidencia que es fundamental, que fue objeto del robo. Quiero reparar en el testimonio de la hija de este policía que contaba que había dedicado su vida, un hombre de 50 años, joven, ¿no? 50 años, sí, sí. Pero ya estaba por jubilarse porque ya encontraba que sus hijos estaban encaminados en la vida, ¿no? Esas historias que a uno le eriza la piel, ¿no? Esos testimonios de familiares que se desahogan, que tratan de explicarle a la ciudadanía cómo es vivir en esa circunstancia de peligro permanente porque el familiar de un policía no debe ser fácil quedarse en su casa cuando su padre, su esposo, su esposa van a trabajar teniendo en cuenta el peligro que los rodea. Pero vamos a escuchar que decía la hija de Jorge Martínez una vez conocido el deceso de su padre. Sí, mi papá sabía que en realidad era un lugar peligroso como está todo el país en realidad porque hoy no sabés dónde se pueden matar por nada, como le pasó a él. En varias situaciones por ir en moto sintió miedo, pero bueno, era su trabajo y en este caso igual ni siquiera los mataron en labor, ¿no? Pero ya, ¿cuántos? Es uno más, hoy nos tocó a nosotros de cerca. Y bueno... ¿Cuántos años trabajando? Y ya cerca de 30 años ya su idea era jubilarse. Él estaba esperando que mi hermano terminara de estudiar para poder jubilarse, que ya nosotros estuviéramos encaminados, como él decía. Es uno más... Sí, cinco, ¿no? Lo que va del año. Decía esta joven que se queda sin su papá en una zona donde ya ha pasado hechos similares, donde el intento o rapiña a motociclistas ya ha sido moneda corriente. Y bueno, ayer consultamos a las autoridades si se piensa modificar algunas acciones en esa zona para poder evitar este tipo de hechos y bueno, nos contaban que todo está en estudio y que permanentemente están analizando la situación en puntos del país y de Montevideo. Leo, ¿qué garantías se les podría dar? ¿Cómo se podría mejorar esta realidad? Es imposible. O sea, a ver, es imposible en el sentido de que vos tenés que hacerle el estudio y actuar en cuanto, si se da una seguidilla de hechos, acá en Luis Valle Berres y Ruta 5 hasta ahí tenés cámaras de videovigilancia, allá hacia Conaprole, que es donde se da este hecho. No hay cámaras del ministerio en sí, sí cámaras privadas que también seguramente puedan ayudar a poder resolver este caso pronto, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y vamos a otro caso, esta vez del ámbito judicial. Ustedes recordarán el 5 de febrero de 2019, todo el mundo conmocionado por el brutal crimen de Ivone González, de 52 años, una mujer que estaba a cargo de un supermercado y de un red pagos en Delta del Tigre. Allí entraron tres sujetos. Ella tenía un arma, se defendió, pues ya la habían asaltado en otras oportunidades. Y un delincuente la mata de varios disparos. Hubo dos personas condenadas ya por rapiña y un tercero que fue formalizado e imputado como presunto autor de los disparos. Bueno, transcurrió todo este tiempo, de febrero de 2019 ahora, y la justicia termina en juicio absolviendo a este hombre porque la defensa pudo probar su no participación, es decir, su inocencia en el hecho. Leo sabrá de que las pruebas no eran contundentes. No eran contundentes, pero sí, ustedes van a escuchar el informe y la palabra del abogado del doctor Raúl Estomba, las coincidencias, porque quien efectuó disparos, quien dio muerte a Ivone, recibió un disparo en la pierna, el sospechoso tenía un impacto de bala en la pierna, las pericias dicen que era de un calibre menor, alarma utilizada por la comerciante, después un tatuaje a nivel de la cervical, allí la pericia indica que se ve una mancha en la cámara de seguridad. Quienes están procesados ya, condenados a través de un acuerdo, niegan que este hombre hubiera estado con él, con ellos, sí que lo conocían de la cárcel porque el sospechoso que ahora fue absuelto había estado preso por rapiña. El 5 de febrero de 2019, tres sujetos asaltaron un red pagos y supermercado ubicado en Delta del Tigre, matando a su propietaria, quien enfrentó a los rapiñeros. A los pocos días, dos de los autores fueron condenados por rapiña grabada, mientras que un tercero fue formalizado como presunto autor del homicidio, lo que no se pudo comprobar en el juicio y recuperó la libertad. Yo considero que la fiscalía contaba con ciertos elementos a la hora de que mi defendido fuera formalizado. Entre los elementos que contaba la fiscalía, era una herida de bala que el sospechoso tenía en la pierna. Durante la investigación, se contaba con la información que el autor de ese hecho habría sido herido en la escena. Luego se pudo establecer que si bien mi defendido tenía una herida de munición en una zona que podría ser próxima o similar a la del autor de los hechos, se pudo establecer mediante policía científica que la munición con la que la víctima se defendió era de un calibre que no estaba, a ver, que era un calibre mayor. Otro punto que era analizado por los peritos era un tatuaje. Que lo único que se puede ver de las imágenes de las cámaras de digo seguridad era una mancha. Pero no se podía establecer con un grado de gocerteza para poder sostener una sentencia de condena que esa mancha fuera similar a lo que lleva mi defendido en su espalda. El tercer punto que manejaba la fiscalía en la acusación era que los que reconocieron ser autores de la rapiña conocían a la hora absuelto. Lo único que se pudo establecer es que se conocían de la cárcel, es decir, pero no vinculado con este hecho. En juicio uno de ellos declaró y dijo claramente que mi defendido no fue con la persona que fue a cometer ese hecho. El imputado entra al juicio siendo inocente. Entonces el rol de la defensa ¿cuál es? Rebatir y hacer caer la prueba de la digo fiscalía para que no se lo condene. Es decir, yo no tengo que demostrar que él es inocente. Él ya goza de ese beneficio o de ese estatus. Sino que la fiscalía mediante la prueba de cargo tiene que demostrar que es culpable. En este caso pudimos rebatir los puntos que la fiscalía manejaba y se confirmó la inocencia de mi defendido. Bueno, ahí teníamos al doctor Raúl Estomba explicando cómo se dio este fallo en el juicio de un caso que ocurrió en febrero del año pasado. Bueno, muy bien, vamos a...